Me están echando a perder mi relación Mete la mano Virgen Santa Rosalía, te lo suplico que no me dejes solito De lo contrario me va a matar esta agonía Me están echando a perder mi relación Mete la mano Virgen Santa Rosalía, te lo suplico que no me dejes solito De lo contrario me va a matar esta agonía Hoy reconozco que nunca yo he sido fiel Vivo con Sandra, con Del Valle y con Sofía Con María Luisa, con Petra, Juana y Cecilia Con Josefina, hija de José María Pero todas ellas saben que tengo la esposa mía Pero mi esposa de eso no se había enterado De las mujeres que en mi vida yo tenía Hasta que ayer llegó a mi casa un chismoso Y le contó todo lo que sucedía Ahora las cosas cambiaron como de la noche al día Y le contó todo lo que sucedía Y le contó todo lo que sucedía Estoy rezando para arreglar esta situación Aunque las cosas se empeoran cada día Ayer mi esposa se paró en la mañanita Y me gritó vaya usted a hacer la comida Estoy rezando para arreglar esta situación Aunque las cosas se empeoran cada día Ayer mi esposa se empeoran cada día Ayer mi esposa se paró en la mañanita Y me gritó vaya usted a hacer la comida Por los momentos yo no encontraba que hacer Llamé a un amigo para ver que me decía Me aconsejo dejar las aguas que corran No la molestes que eso le pasa algún día Recuerda que así son ellas por si tú no lo sabías Hoy reconozco que el que persevera vence Gracias mi Dios por darme lo que quería Ahora la gente se la pasa comentando A esas mujeres que gamarra les daría Que ahora las tiene en la casa toditas reunidas